En 2007, hace muy poquito, la Fundación Barcelona junto a UNICEF y el diario Sport organizaron una jornada solidaria en la que el plantel del Barça, en ese momento dirigido por Franz Rijard, se tomaría fotos con niños de barrios humildes de Barcelona. Así que Munir Nasri, un marroquí del barrio Rocafonda, de la ciudad de Mataró, anotó a su hijo, recién nacido, un bebito, en el sorteo que determinaría qué niños tendrían el privilegio de ser fotografiados con sus ídolos. En ese momento, Ronaldinho, Enri, Puyol, Iniesta, Xavi, Messi, el hijo de Munir, fue sorteado y allá fue con su mamá, la ecuatoguiniana Sheila Evana, o sea, en un marroquí y una ecuatoguiniana. Sin ningún tipo de conciencia, como suelen tener los bebés, o mejor dicho, como suelen no tener los bebés, ya que era un bebé a sacarse fotos. Esta fue la foto. Al bebé le tocó ser fotografiado junto a Lionel Messi en una imagen que evoca un bautismo, ya que está la mamá baneando en un latón al bebé y Messi lo sostiene. Un Messi de una moda pelilarga, me acuerdo, ¿no? Un Nobel culé. Veinteañero Messi. No sabemos si al fotógrafo Johan Bonfort se le ocurrió darle un tinta religioso a la foto entre el bebé y un Messi de 20 años que todavía no era Messi. Recién llevaba una temporada siendo titular en el Barça. Pero algo mágico ocurrió ese día, Vicky. Algo así como que el bautismo fue verdadero. Pero en lugar del sacramento cristiano, este bebé recibió el sacramento mesiánico. El bebé fue dejando su condición de tal, como suelen hacer los bebés también, para transformarse en un niño, que jugaba en las calles de su barrio y lo hacía muy bien. El barrio obrero y multicultural de Rocafonda veía como el niño se mezclaba con los más grandes y los bailaba, con una zurda endiablada y un remate formidable. Su jugada preferida era encarar desde la derecha hacia el medio y cuando estaba cerca de la media luna, sacar el zurdazo que se colaba contra el palo. Las comparaciones se hacían solas. Tan fácil era comparar al ahora niño con Messi, que a los 7 años, en 2015, cuando el Barcelona de Messi, Suárez y Neymar ganaba todo lo que se le ponía enfrente, de la masía convocaron al niño para ser parte de las divisiones infantiles del Barça. Como si de verdad hubiese estado bendecido, iba a vestir, aunque sean infantiles, la camiseta de Messi. Un niño con gambeta y mucho barrio. Además, era alto, zurdo y tenía potencia. No se fue más de las divisiones inferiores del Barça. Mejor dicho, sí se fue. Se fue en 2023, cuando Xavi, el técnico del plantel principal, lo llamó para que jugara el torneo Johan Gamper contra el Tottenham. Ya había tenido minutos en 2022, por lo que podría decirse que el antes bebé, luego niño y ahora adolescente, fue parte del campeonato de ese año que ganó el Club Catalán. Pero ahora era convocado con 15 años, para ver si ya estaba pronto. Ya que Dembélé se había ido al PSG y el puesto de extremo necesitaba una incorporación. 10 minutos le bastaron en ese partido para dar una asistencia y participar de los otros 3 goles con los que el Barcelona le dio vuelta el resultado del Tottenham y se quedó con el torneo. Bueno, Xavi entendió que el adolescente de 15 años estaba pronto para integrarse al plantel y así lo hizo. El niño, bautizado por Messi, estaba siguiendo los pasos de su bautizador, o como se diga, no sé si se dice bautizador o como se le dice en este caso. En la temporada 2023-2024, la que terminó en junio hace un par de meses, jugó 50 partidos entre Liga y Copa. Este chico anotó 7 goles y dio la misma cantidad de asistencias. Los goles los festeja formando con su mano el número 304. Usted se preguntará cómo hace para formar con sus manos un 304. Yo no podría hacerlo, pero él lo logra, se lo juro. No, no, yo no puedo. Ah, capaz que teníamos alguna. No, no, yo no puedo. Tres, ahí hace un cero con los dedos y después le queda, es difícil, es difícil. Pueblo en sus casas. O no. Bueno, ese número que forma hace alusión a su barrio, es el número postal de Rocafonda, como diciendo, yo soy de acá. Con este rendimiento y un juego realmente maravilloso, Luis de la Fuente lo convocó para disputar la Euro 2024 con España. Nadie sabía de la foto. Nadie sabía que ese adolescente, ahora de 16 años, antes niño, a los pocos días de haber nacido, había sido bañado con agua bendita, bendecida por Messi. En ese momento, tuvo que elegir jugar por España, donde había hecho divisiones juveniles ya, o ir a la selección de Marruecos, de donde era su papá, que era lo que el papá quería. Él, el papá, que lo había alentado a ser futbolista. Así como Messi tuvo que elegir entre España y su país natal, el adolescente también eligió su país natal, que en este caso es España. En la selección hizo amistad con otro jugador de doble nacionalidad, Iñaki Williams, con quien se llevaría muy bien fuera y dentro del campo, particularmente en esa Euro. España ganó los tres primeros partidos. El joven fue titular en los dos primeros, ya que el tercero lo jugó con suplentes. En octavos de final y cuartos, también fue titular. El adolescente había llegado a las semifinales de una Euro con su selección, jugando un fútbol brillante. Se hablaba de la nueva generación dorada de España. Él había repartido tres asistencias, siempre arrancando desde la derecha. Le habían ganado a Croacia, Italia, Albania, Georgia y Alemania. Pero en la semifinal, el rival sería difícil. La Francia subcampeona del mundo se ponía en su camino y encima Rabiot. El experimentado jugador francés haría declaraciones previas, picando el partido, en particular refiriéndose al adolescente. El finalista de la Euro, España. Habíamos visto que era un jugador que sabía muy bien gestionar la presión, que tiene mucha calidad, que es capaz de jugar así bien en club que en un torneo mayor, que para poder jugar en una final de Euro, habría que hacer más de lo que ha hecho hasta ahora. ¿Qué termina diciendo entonces? Si quiere jugar una final de Euro, tiene que hacer más de lo que hizo. Dice Rabiot. No alcanza con dar tres asistencias. Es bárbaro, juega notable, pero... Lapidario. Andás armado de lo que estás haciendo. Exactamente. Le mojó la oreja. Pimba. Como quien dice. Estaba picadísima la previa de la semi, porque además la prensa arengaba que el duelo era entre la futura estrella del Madrid, Mbappé, y la futura estrella del Barça, el adolescente. Casi aventurando un duelo futuro como el que nos regalaron hace unos años, Ronaldo y Messi. Era ese el telón de fondo, o una parte del telón de fondo del partido semifinal de la Euro 2024 entre Francia y España. Francia comenzó ganando a los nueve minutos, pero la cosa iba a cambiar. Rabiot le había mojado la oreja al pibe, que, es cierto, no había convertido hasta el momento. Había preferido darle el gol a sus compañeros, pero esto ya era personal. Así que, diez minutos después... Se muestra Navas, lo va relojeando Mbappé. Así Nacho toca con Dani Olmo. Dani Olmo que va jugándola para Morata. Le queda a Lamín. Ahí viene Jamal. Atención, que le dan el tiro. ¡Oh! ¡Goloso! ¡Gol! Lamín, Jamal, el bebé que había sido bautizado por Messi, tomó la pelota unos metros detrás de la media luna, algo inclinado a la derecha. Enfrente se puso Rabiot. Rabiot era el momento esperado. Era la ocasión perfecta para ver de qué estaba hecho. Para que el mundo supiera si aquella bendición era de verdad o una promesa más de las tantas incumplidas. Así que tomó el balón, encaró a su villano Rabiot. Pobre Rabiot. Jamal lo hizo ir para la izquierda, después para la derecha. Y cuando enganchó para la zurda, Rabiot ya estaba desparramándose vergonzosamente por un pibe de 16 años que abría su pie izquierdo y ponía la pelota en el ángulo. Lo hizo, lo hizo porque podía hacerlo en el momento preciso contra el rival que él quería, en la forma que se le antojó. La pelota al ángulo, 1 a 1, que sería 2 a 1 al final para España, en un partidazo en el que Jamal fue elegido como la figura y la roja a la final. Unos días antes de la final, la mil Jamal cumplió los 17 años, jugó contra Inglaterra y cuando tuvo una de sus clásicas jugadas, gambeteando de la derecha hacia el centro, levantó la cabeza, tenía el tiro que lo consagraría como la figura indiscutida, pero vio que por la otra punta, como un puñal, llegaba a su amigo a toda velocidad. Iñaki Williams pedía pista por la izquierda y la min, con un pase mágico, lo dejó la pelota solo para que simplemente tuviera que empujarla. Que se lleve los lores, que la copa se comparte y de ese modo la min, Jamal, batía un nuevo récord, se convertía en el jugador más joven en ser campeón de la Euro. Ya había logrado ser el jugador más joven en debutar y anotar con la selección española, también en el Barça y en la primera división del fútbol español y también había logrado el récord en debutar y asistir y anotar en la Eurocopa. Una cantidad enorme de récords. Las preguntas recorren el mundo. ¿Qué tiene este joven que con solo 17 años ha logrado todo esto? ¿Qué más cosas logrará? ¿Renace el duelo Ronaldo-Messi con Mbappé y Jamal? ¿Habrá aparecido el verdadero heredero de Messi? No sabemos lo que pasará en el futuro, pero tenemos la sospecha que algo mágico pasó ese día de 2007, cuando Joan Monfort fotografió a Messi y a un bebé llamado la min, Jamal. Y también tenemos esa sospecha porque el 14 de julio de 2024, el mismo día Lionel Messi y la min, Jamal levantarían la Copa Continental. Ese mismo día, Jamal fue campeón de Europa por primera vez, pidiendo permiso para entrar en el Panteón de los Cracks y Lionel Messi ganaba la Copa América, tal vez la última, tal vez cerrando un ciclo y abriendo otro al mismo tiempo, el mismo día. Muy, muy buena. Me gustó esa foto, ahora me quedé pensando en la foto que estábamos mirando, para quienes están en YouTube. Está muy bien hecha eso de Messi mirándolo, ¿no? De nuevo, en tantos años después. Increíble, increíble. La verdad, el que se le sacó la foto cuando era bebé, Jamal, es muy bueno también. La reacción que tiene cuando lo llaman, él cuenta que lo llaman a las 12 de la noche. Sí. Un compañero del diario le dice, ¿te acordás la foto que sacaste hace como 6 años de un bebé con Messi? Sí, le dice, bueno, es la min, Jamal el bebé es. No puedo creer. Y sí, es una foto que está increíble realmente. Y bueno, para el mundo de fútbol debe ser una de las... Hoy tomó un sentido súper importante. Total, totalmente. Porque tiene como ese misticismo, ¿no? Como de esa entrega, esa foto, ¿no? Como de ese pasaje, esa entrega que en realidad se va a concretar años después. Y que ahí ninguno de los dos imaginaría el bebé ni qué hablar. Pero Messi, ¿a quién estaba en ese momento? Casi que mimando a ese bebé. Totalmente. Aparte, viste que Messi tampoco era... O sea, Messi tenía 20 años ahí. Era muy jovencito. No era Messi todavía. Bueno, sí, claro. Ni siquiera imagino que él pudiera imaginar lo que se le venía a él mismo, ¿no? Exacto. Personalmente en su carrera. Messi en ese momento capaz que era el Jamal de este momento. Era una promesa que había ganado ya alguna cosa. Pero como dando sus primeros pasos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!